Hoy tenemos muchas noticias increíbles. Lo primero que nos dice Nebolla es que el pago de los 10 BUSD no va a penalizar a nadie que no lo haya podido hacer todavía. Que, por favor, hagan el pago de los 10 BUSD los que todavía no lo han hecho en las próximas 24 horas, por favor. Que tenemos una gran oportunidad para todos los nuevos miembros en este Zoom que les vamos a comentar. Me pedía que, bueno, que de ahora en más agregáramos también todas las banderas de los distintos países para que cada país sepa en su zona horaria en qué horario va a ser el Zoom. Que no puede esperar para el lanzamiento, que el lanzamiento va a ser este jueves, día 9 de febrero. Que todos vamos a poder unirnos, empezar y disfrutar todos los beneficios de esta nueva página web. Nos hablaba luego de Howard, que es la persona primera que empezó a hablar. Él es un experto en marketing que viene de Estados Unidos y ha estado trabajando con Nebolla mucho tiempo allí en Dubái. Que quiere que nos explicara a él todo lo que él había visto de todo el tiempo que pasaron juntos allí. De cómo se ha creado este pequeño milagro, nos decía Nebolla. Y él nos va a dar su opinión. Nos decía que este Zoom es muy importante porque para los próximos días, aparte del lanzamiento oficial, todos podremos unirnos a una preventa y una lotería por la que se va a sortear un montón de dinero. Ahora nos van a dar todos los detalles. La lotería empieza mañana por la mañana, nos decía Nebolla. Y lo que nos comentaba él de esta preventa es que vamos a hacer como cualquier token normal. Hemos tenido una venta privada para los fundadores nosotros. Ahora una preventa pública, que va a ser esta que vamos a lanzar ahora y ya luego lanzamos el token. Esto lo queremos hacer porque Nebolla quiere darnos la oportunidad a todos nosotros de invertir y comprar Family Token antes de que entre este gran inversor. Para que todos nosotros podamos hacernos con Family Token a un precio de descuento antes de este inversor. Esto construye la estabilidad y la seguridad de nuestro token, que nos recordaba Nebolla, que ya lo hablamos en el último Zoom, que estamos pegados al BUSD, que es una moneda estable. Esto hace que nuestro token no dependa de los altibajos del mercado. Normalmente todos los tokens están pegados a BNB, por ejemplo, o a cualquier moneda nativa de esa blockchain. Y esas fluctúan. Entonces todos los tokens fluctúan de acuerdo a eso. El nuestro no es diferente, solamente está pegado al BUSD. Y BUSD es una moneda estable, como todos saben, uno a uno con el dólar. Y eso hace que nuestro token sea independiente de los ciclos del mercado. Ustedes sabrán que los ciclos de las criptomonedas tienen tres años de periodo bajista y un año de periodo bajista. Bueno, Nebolla no quiere que nuestro token se vea afectado por eso. Y simplemente estamos pegados al BUSD, vamos a ser estables y fuertemente, digamos, no me sale la palabra en español, pero bueno, poco a poco ir subiendo, ¿vale? Un momentito, por favor. Vale. Creamos este family token para que sea algo increíble. Cada uno del equipo nos ha dado sus ideas para conseguir que este token sea algo único en el mercado. Todos hemos puesto ideas. Una de las ideas que se han puesto ha sido el FII de penalización, como todos saben, que nos protege justamente de la especulación de los traders, del PAMPANAM, que lo vendan y lo compren en grandes cantidades y eso afecte el precio de nuestro token. Él está muy feliz porque con esa medida eliminamos a la especulación, a los traders, que solo les interesa su beneficio y no les importa la comunidad ni nuestro token. Entonces está muy contento con ese FII de penalización, con nuestro white paper, nuestro roadmap. Está muy orgulloso. Es un token que es único en el mercado, que está muy feliz porque todos podamos participar de esta preventa. Nos hablaba Howard. Él es parte del equipo y ha sido una parte importante de esta historia. Nos decía Howard que es un honor para él estar aquí, que lo más feliz que ha estado en toda su vida, nos decía Howard, muy entusiasmado por la bondad que tiene este proyecto, que no es un proyecto de hacerse rico rápidamente, que es un proyecto que está creado para realmente ayudar a la gente, ayudar a las familias. Nuestro principal target, nuestro principal objetivo de usuarios son realmente los pobres más pobres del mundo. Tenemos el foco en dos billones de personas en todo el mundo en situaciones muy difíciles para ayudarles a mejorar su nivel de vida y a generarles una vida totalmente diferente. Como una familia, nos decía Howard, él está súper entusiasmado por este proyecto para construir un mundo mejor de una forma extraordinaria. Nos contaba de la burbuja del .com del año 1999, como salieron un montón de empresas de .com, luego vino el crash del .com y nos hacía un poco la comparación con el tema de las monedas digitales, también lo mismo, empezamos en el 2009, hubieron un montón de proyectos y ahora como que el mercado ya ha madurado y empiezan a aparecer los proyectos buenos, como él nos dice, es el nuestro. Nos hablaba de Nebolla, que es una persona realmente honorable, un gran hombre, que ha trabajado fuertísimo, es un luchador, es un toro. Todo lo que ha hecho posible ha sido gracias a él, que tiene un gran corazón, que realmente le importa y se preocupa por las personas y que lo único que él quiere hacer, hablando de Nebolla, es realmente ayudar a las personas, que es un buen hombre, un gran hombre y sin él no hubiéramos llegado hasta aquí. Todas las familias tienen sus dificultades, nos decía Howard, y tenemos unos miembros en esta familia de variopintos para poder solventar cualquier dificultad que se venga en el futuro y vamos a cambiar el mundo. Esto fue lo que nos decía Howard, Nebolla, bueno, nos habla otra vez del lanzamiento para este jueves, que está muy feliz para poder presentarnos esta preventa a todos, que como sabemos su hijo es CryptoFamily y Family Token y que está, no puede esperar para ponerlo en todo el mundo, para que todo el mundo se pueda beneficiar de este emprendimiento y que a través de la Pool 2 y los vouchers, millones de personas van a poder convertirse en miembros de CryptoFamily y holders de Family Token. Luego nos introduce Nebolla a una persona increíble de nuestro equipo de IT, de técnicos de la informática, es Saeed, que viene de Pakistán y ahora está en Dubái, con quien Nebolla está compartiendo apartamento. Nos decía Nebolla que Saeed es la primera persona que conoce del mundo de la tecnología, que tiene un gran corazón, una gran inteligencia emocional y también es muy bueno con los números. Saeed es una persona realmente fantástica. Le preguntaba a Nebolla a Saeed qué es lo que opina sobre nuestro proyecto. También Nebolla le felicitaba a Saeed por haber hecho la landing que hemos hecho para la preventa en tiempo récord, en tiempo récord total. Y bueno, Saeed nos contaba que él trabaja en la industria blockchain desde hace ocho años, si mal no lo entendí. Este es un proyecto más increíble que él ha estado en toda su vida. Él trabajó con muchísimos proyectos, nos contaba, pero este es el más increíble con el que ha trabajado en toda su vida y por eso se dedicó en alma y cuerpo a este proyecto desde que está con nosotros. Tiene un equipo de 25 personas trabajando para nosotros y nos contaba que el beta testing ya, como sabéis, terminó, que hay algunos bugs y algunas cositas para solventar, pero que ya está prácticamente lista para salir a la cancha. Bueno, los bugs están solventados, estamos bien para salir, todo el mundo está feliz y ha recibido su pago. Eso nos decía Saeed del equipo, que hay rumores de que no cobran. Mentira, todo el mundo está cobrando y su equipo está ahí trabajando, sino Saeed no estaría en este Zoom. Y bueno, nos contaba Nebolla que con este fantástico equipo, que tengo que decir yo también que son increíbles, vamos a construir, como ustedes saben y como está en nuestro roadmap, nuestra propia blockchain, nuestro propio sistema de DEX. Y ahora Nebolla, otra vez. Bueno, Nebolla nos resumía de forma muy breve nuestro sistema para que las personas que están en este Zoom o en este livestream que no nos conocen entiendan qué es lo que estamos haciendo. CryptoFamily empezó en abril del 2022, después de cinco años de trabajo, de pruebas, con los NFTs, con el Cloud Mining, con la WAX Blockchain. Trabajamos también con el sistema de Alien Worlds, que es el primer juego de ganar, juega, gana por jugar del mundo, que están detrás de Binance, con más de nueve millones de usuarios. Esto es mucho más si tenemos en cuenta la WAX Blockchain. Nosotros creamos hubs de minería de máquinas virtuales, con validadores, con Pedro Dávalos en México, que todo esto nos está aportando muchísimo valor para nuestra comunidad de CryptoFamily, para crear un proyecto realmente increíble para todas las personas que somos miembros y los que están por venir. CryptoFamily es un sistema en el que invertimos y alquilamos, alquilamos families NFTs, que cuestan 24 dólares y es un contrato de 90 días. Tenemos nueve días de activación del family NFT, durante los que no cobramos nada, y a partir del día 10 hasta el día 90 inclusive, generamos dos dólares diarios de ingresos pasivos. Tenemos ahora mismo 60.000 miembros sin haber hecho ni una sola publicidad ni ningún esfuerzo de marketing en absoluto. Esto es solamente el boca a boca y con todas las dificultades que hemos tenido. Es un programa muy simple, con una web, como ya habéis visto, súper sencilla, clara y sin muchos adornos, cosa que cualquier persona, no decía Neboya, puede acceder al conocimiento y a la tecnología de esta industria para conseguir una vida mejor, hacer más dinero con su dinero y que hasta una abuelita sería capaz de utilizar nuestra plataforma. El Family Token es un token de utilidad, como todos ya supongo que sabéis. La utilidad principal que tiene nuestro Family Token es hacernos que podamos acceder a todos los productos que nos ofrece la plataforma de CryptoFamily. Este es un token que está en la red de Binance y, bueno, ahora nos contaba un poco de la preventa y la lotería. Tendremos tres días, los próximos tres días, tres loterías. Tenemos la lotería final, que sería el tercer día, de un millón de dólares en Family Token y las otras dos loterías serían de 100.000 dólares en Family Token cada una. Luego de que se acaben las loterías, inmediatamente, en cuanto lanzamos la página, nos decían cinco segundos, se hace el airdrop de todos los Family Tokens que van a comprar con esta preventa. Ahora después nos va a explicar, pero bueno, la preventa compramos una cantidad de Family Token y vienen una cantidad de tickets para la lotería incluidos en distintos paquetes y cantidades que ahora veremos. El Family Token y toda la información se puede leer perfectamente en nuestro white paper y consultar en nuestro mapa de ruta. Los invitaba Neboya a visitar nuestro canal oficial de YouTube donde tenemos un montón de vídeos creados para educación y para que conozcan mejor el sistema. Bueno, nos decía los Family Token, los Family NFT de 24 dólares de costo nos generan 162 dólares en tres meses. Al cabo de los 90 días cuando se vencen podemos renovarlos por 12 dólares cada uno y eso genera otra vez 90 días más y ya serían 180 dólares porque no tenemos los nueve días de activación. La cuenta ya existe, entonces no se vuelve a activar. Todo el sistema nuestro funciona en Family Token, por supuesto, todas nuestras billeteras contienen Family Token. La Pool 1, que es la Pool de efectivo, de retirar o de reinvertir. La Pool 2 es la maravilla de nuestro sistema de vouchers para la comunidad. Con la Pool 2 generamos vouchers de 24 dólares que podemos regalar a todos los miembros que querramos invitar. Esto no existe, ninguna plataforma que invite, que uno pueda y deba invitar a los nuevos miembros de forma gratuita. Entonces con esta Pool 2 nuestra comunidad va a crecer de una manera muy, muy rápida, esperamos. Y esto va a hacer que nuestro Family Token aumente de valor porque cada vez también vamos a tener más holders de nuestro Family Token. Nos decía Reboya que esto es una herramienta hermosa para poder repartir esta bondad en todo el mundo que nos decía de no dar de comer sino enseñar a pescar. Con toda la educación que también vamos a tener. El Pool 3, como todos saben, es el staking. Un 25% de lo que recibimos va automáticamente a staking. Esto hace que el token sea muy fuerte, por supuesto, y recibimos un 4% anual pagado de forma diaria directamente en nuestra billetera. Número uno, esto genera un flujo de efectivo diario que hace que dispongamos de ese dinero y podamos seguir creciendo y haciendo trabajar nuestro dinero. El Pool 4, como todos saben, son los proyectos de NFT. Ahora mismo tendremos el NFT de minería que paga 10 dólares al día. En nuestro white paper podéis ver que tenemos una billetera para donaciones en la que se deposita un 3% de cada compra y un 3% de cada compra y un 6% de cada venta. Es una billetera que va a estar muy sana, muy saludable y fuerte y esta billetera se va a usar para todas las familias, los niños de las familias de nuestra criptofamilia para ayudarles si tienen algún problema de salud o en pagos de tarifas de guardería, etc. El Family Token solo depende de nuestra comunidad de CryptoFamily, no depende del mercado, como ya hemos hablado antes. Podemos comprar ya coches, apartamentos y pagar gastos, facturas con nuestro Family Token ya en algunos países. Cada país tendrá su propia sede de CryptoFamily como una franquicia, digamos, que Neboja va a abrir a los países o las localidades donde tengamos más trabajo, más comunidad y líderes que estén dispuestos a trabajar con esto. Él nos decía que nos transferirá un 50% de la propiedad de esas sedes para que nosotros podamos dedicarnos absolutamente al servicio de la comunidad. En Senegal nos contaba que ya le acaban de avisar que ya está abierta la sede de CryptoFamily en África y ahí quiere empezar por ahí porque esa es la cuna de la civilización, de todas las civilizaciones. Queremos abrir escuelas, proveer de agua potable y todo lo que necesitan para tener una vida más fácil en esos países tan necesitados. Family Token se va a usar como método de pago ya porque es seguro, es barato, es estable y no sufre las altibajos del mercado. Ahora nos hablaba Marco que él ha tenido un largo camino en el mundo de las criptomonedas con un proyecto que no han querido mencionar, el nombre para no hacer publicidad gratuita. Y nos hablaba Marco que le encanta nuestra presentación que ha hecho Nebolla porque es muy simple y muy rápida y uno puede pensar que es complicado pero en realidad el sistema nuestro es muy sencillo. Que Marco trabaja, había trabajado para ese otro proyecto con un sistema de comerciantes, digamos, y que estos comerciantes, todos los comerciantes hoy en día, mucho más que antes todavía, buscan sus clientes y que es muy fácil crecer con la comunidad de CryptoFamily que vamos a ser un montón de miembros y cada vez más miembros teniendo Family Token que queremos gastar. Entonces él está muy confiado de que vamos a poder conseguir muchos comerciantes en el mundo, especialmente lo que está bajo su responsabilidad. Para aceptar el Family Token es muy fácil para estos comerciantes porque es muy sencillo cambiar el Family Token a cualquier moneda fiat. Nos decía euros, pero bueno, cualquier moneda fiat, cambiamos a BUSD y de ahí a moneda a la que queramos. Entonces él lo ve muy fácil de conseguir que los comerciantes acepten nuestro token como medio de pago y eso es lo que nos vamos a dedicar los líderes. Restaurantes mecánicos, cualquier tipo de servicio, cualquier tipo de empresa puede hacer este trabajo. Le da las gracias a Nebolla por su esfuerzo y por haber aguantado tanta presión durante todo este tiempo. Ya he dado siempre muchísimas veces las gracias a todo este equipo fantástico, a Nebolla, a todos los que han trabajado, colaborado conmigo por delante o por detrás en la oscuridad, en la luz, en todas las dificultades que hemos tenido. Yo, bueno, desde que Nebolla nos comentó esta idea con el tema de los comerciantes he estado hablando con varias personas y ya he conseguido en mi país natal, en Uruguay, una persona que se dedica al tema de inmobiliaria para que acepte el Family Token como método de pago para compra de propiedades, apartamentos o terrenos en Uruguay. Obviamente estoy intentando conseguir lo mismo en este país, aquí es un poquito más complicado como podéis imaginar, pero tengo, resulta que yo he trabajado casi ocho años también en el mundo de la inmobiliaria en este país y tengo muchos contactos en esa industria, entonces espero conseguirlo, tengo contactos con empresas muy grandes, así que espero también poder conseguir algunos acuerdos aquí en tema inmobiliaria. Bueno, obviamente yo no sé por qué empecé por el tema inmobiliario, pero obviamente bueno, el mercado es inmenso, todos tenemos un panadero, un gimnasio, un mecánico, una chica que hace esteticien, yo qué sé, todo lo que nosotros consumimos y con las personas que trabajamos y los servicios que consumimos y es un trabajo que hay que hacerlo en la calle y ir a hablar y explicar todo este sistema para que la gente entienda y el comerciante entienda que en realidad perfectamente puede aceptar este método de pago porque no va a perder dinero, es un token que va a ser prácticamente estable. Exacto. Entonces, bueno, los animo a todos los que están en cualquier país del mundo que hagan esto también, que vayan hablando con cualquier empresa, proveedor de servicios, profesional con el que ustedes tengan confianza y puedan empezar a explicar este sistema que tenemos y este método de pago porque está en nuestra mano hacer que el FamilyToken sea aceptado por todo el mundo en todos los países, quien entienda el sistema y entienda lo grande que va a ser nuestra comunidad, como decía Marco, todos buscan clientes, entonces vamos a hacer muchísimos millones de portadores de FamilyToken que simplemente, obviamente, vamos a elegir ese proveedor de servicios contra otros, entonces es una característica que hace a cada uno de esos proveedores de servicios más fuerte que la competencia. No necesitamos la liquidez, en realidad, si hacemos eso, es infinito el uso del FamilyToken, entonces creo que es algo que podemos conseguir relativamente fácil si uno explica el sistema y explica a la comunidad que tenemos detrás, debería ser bastante sencillo para todos ustedes, imagínense que los 60.000 miembros salen a la calle a hablar con los comerciantes, vamos a conseguir un montón y ahora somos 60, dentro de dos meses vamos a ser dos millones de personas caminando por el mundo pidiendo que el FamilyToken sea aceptado. Bueno, pues creo que de momento eso es todo lo que voy a decir, gracias a todos y seguimos. Gracias, voy a también hacerlo en español y si me ayudan ya sea Soraya o Nati a traducir, estaría fabuloso. Bueno, en el caso mío yo tengo 20 años en el sector de hidrocarburos en el sector energético y ya he platicado con algunos propietarios de gasolineras y están muy interesados en recibir FamilyToken además de tener una propuesta que bueno, eso lo voy a platicar con Neboya de que podamos tener al menos aquí en México nuestra propia cadena de gas stations propietaria de CryptoFamily y que obviamente acepten FamilyToken. Como FamilyStations. Como FamilyStations, gas stations, sí. Ok, esa es una gran idea. Ok, ok, Pedro, entonces, ok. Ok, fue muy poquito para ti eso. Ok, también, también en el sector de IT y el sector inmobiliario tengo algunos conocidos, algunos amigos por parte de los comerciantes de aquí de mi zona y están muy interesados también en tenerlo como una oportunidad de usarla en cada uno de los sectores como para comprar, no sé, computadoras o comprar accesorios, incluso como mencionaba Nati, comprar bienes raíces en el real estate es una excelente oportunidad y también tenemos cómo usarlo aquí en México. Será impresionante una vez que arranquemos, como bien lo platicamos, tendremos muchísimo, muchísimo más trabajo del que ya hemos tenido actualmente y sumado a los mining hubs que tenemos acá, que eso va a aportarle muchísimo valor a toda la comunidad. ¿Por qué? Porque le vamos a dar trabajo también a muchas, muchas personas como validadores en cada mining hub. Luego Nebolla nos decía sobre, nos contaba antes de que entrara Félix ahora, sobre un caso que nos quiere compartir en Serbia, sobre una persona que él conoce que tiene una tienda de venta de coches, allí un parking enorme de estos donde venden coches, donde en uno de los Zooms se anunció que esa persona, esa empresa, ya aceptaba el Family Token como medio de pago para comprar coches y dice que al otro día de este Zoom sus teléfonos se prendieron fuego, que tiene cinco personas trabajando solamente para atender el teléfono y que no puede cumplir con la demanda de toda la gente que quiere comprar coches con el Family Token. Así que esta persona está súper feliz, que no hay otra forma de marketing que le haya dado jamás este resultado y esto nos decía me voy a este ejemplo porque esto es lo que va a pasar en todos los sitios, en todos los lugares donde estemos nosotros que tengamos influencia, que podamos conseguir miembros de nuestra familia, nosotros mismos somos los que vamos a traer más beneficios a nuestra comunidad por todo esto. Esto es una rueda que se alimenta sola, si se dan cuenta podemos agregar valor de tantas maneras y esta es una de ellas que cada localidad cada país va a poder conseguir pueblito por pueblito ciudad por ciudad que esto sea posible en todo el mundo. Que bueno que tenemos todos nosotros esta oportunidad nos decía Neboya que las personas que traigan acuerdos como estos como acuerdos de comerciante para conseguir que acepten el Family Token vamos a obtener el 5% de las ganancias que esto genere como un tipo de comisión. No olvides de YouTube Pedro gracias Neboya estaba recibiendo mensajes mientras hablábamos en su teléfono de personas que se están poniendo ya en contacto con él para aceptar nuestro Token como forma de pago nos contaba que en Serbia el acuerdo que tienen con una empresa que creo dijo Entel es para descuentos en sus facturas para que todos digamos los que somos parte de CryptoFamily nos apuntemos en esa empresa en ese país y tenemos un descuento especial con esa empresa nos contaba Félix que él también trabaja en el sector de las telecomunicaciones en su país que con la compañía la cuarta compañía más grande de su país como operadora de telefonía y móviles que tienen ya unos cuantos años y un buen número de clientes pero obviamente también buscan expandir ese número de clientes que están abiertos a la cooperación que ven en esto una gran oportunidad que van a ofrecer descuentos y también están abiertos a explorar la forma en la que ellos pueden aceptar el family token como forma de pago nos decía Félix que hay un tema técnico por el tema de la fluctuación del token que como esto se podría implementar que es cierto que no fluctúa nuestro token como el mercado pero cierta fluctuación sí que tendrá por la propia comunidad que sí que hay un par de oportunidades importantes ahí en Hungría para este tema que todos están buscando obviamente siempre y ahora mucho más que nunca nuevos clientes y que la clave del éxito de nuestro proyecto es la comunidad que tenemos tan fuertes y la necesidad que tenemos todos de hacer el bien a los demás para empezar un buen proyecto como Family Token nos decía Neboja que este tema de la fluctuación que nos decía Félix es un obstáculo para que sea más fácil llegar a estos acuerdos entonces Neboja nos contaba cómo fue el caso de uno de los acuerdos que él consiguió en Serbia con una compañía de telecomunicaciones entonces ellos han firmado un contrato con esa compañía de telecomunicaciones y entonces el contrato es un descuento de entre un 15 y un 20% para todos los miembros de CryptoFamily los miembros de CryptoFamily si no son de esa empresa se cambian a esa empresa y tenemos un montón de clientes nuevos para esa empresa y lo que se hace es un contrato entre digamos CryptoFamily la empresa y ese proveedor de servicios entonces la comunidad nosotros los miembros le pagamos a CryptoFamily en Family Token nuestras facturas en este caso de ese proveedor de servicios CryptoFamily hace toda la gestión y es CryptoFamily quien luego paga en euros a la empresa que provee el servicio entonces la empresa siempre se asegura que va a cobrar lo que tiene que cobrar en la factura sin importar si fluctúa o no en realidad es la empresa quien hace el servicio de este acuerdo ¿vale? que nos decía Neboya que siendo así es muy sencillo que si somos 20 o 30 mil miembros en un país es súper fácil poder conseguir un acuerdo de este tipo porque 20 o 30 mil clientes para cualquier empresa es un gran número para eso es muy importante nos decía Neboya la pool de nuestros vouchers de comunidad la pool número 2 para poder hacer crecer esta comunidad día tras día y entonces va a ser cada vez más fácil conseguir este tipo de acuerdos como descuentos o aceptación de método de pago de FamilyToken el anuncio que nos decía para convertirnos en socios con el 50% de propiedad de una de estas franquicias en CryptoFamily nos decía que se van a seleccionar las personas los miembros más exitosos en mover esta parte digamos de nuestro sistema lo que son los acuerdos con los comerciantes y obviamente los más eficientes son los que van a acceder a tener esta propiedad del 50% de esas franquicias que no puede esperar para que esto suceda que nos decía que después de este jueves en nuestro lanzamiento después de la preventa todos los tokens de la preventa se van a distribuir ese mismo día que ahora nos va a contar todo sobre la preventa sobre la lotería sobre los premios increíbles que vamos a tener con la lotería y nos va a contar por qué es importante por qué es una buena idea comprar Family Token ahora en la preventa nos va a dar la palabra a los que quedan por hablar Michael, Susi y Soraya y que el jueves nos recuerda empezamos Michael nos habla nos hablaba Mikey de que está nevando en Suecia desde hace tres días que hay cero grados que no sabe se pregunta todavía qué está haciendo ahí con los buenos tiempos que pasaron en Dubái que nos está deseando ir por allá a celebrar este éxito estamos todos deseando ir por allá a celebrar el éxito este viaje tan loco y con obstáculos que hemos todos vividos que se acuerda cuando empezó este proyecto allá por Dubái en los principios de creo que agosto o septiembre cuando empezaron a hablar del Family Token y de cómo esta idea era fantástica para sacar este proyecto adelante de una forma sostenible después de muchas dudas y muchas discusiones y noches sin dormir llegaron a finalmente a esta idea que ahora le hace tan feliz a Mikey de verlo realizar que no puede esperar para poder empezar para seguir haciendo presentaciones y que gracias por todo otra vez le dice a Nebolla su esfuerzo y que vamos empezamos ya con Crypto Family 2.0 compartir a todos muy buenas tardes pues por fin estamos llegando al final de esta de este arduo camino en el cual han habido cambios pero pero el resultado es extraordinario es simplemente maravilloso lo que se ve venir y de corazón yo sí quiero agradecerle al señor Nebolla por todo el esfuerzo por todas las veces que ha mantenido su temple su carácter su emoción igual a Pedro igual a Nati igual por supuesto a Micael a Félix a Susi y a todo el equipo que en conjunto han o hemos eh tenido esta perseverancia para llegar al punto en el que estamos el día de hoy felicidades si eres una persona que hoy cuentas con Family Token eh tiene mucho potencial si no lo has adquirido también está bien con los paquetes y si eres la posibilidad de recibir cobrar con Family Token es una buena opción o sea ponlo ponte tú a disposición porque tú que me estás escuchando que eres miembro de esta familia entre más usabilidad le demos a la manera más el crecimiento va a tener económico prácticamente gracias a todos ok nos decía Susi yo te ayudo gracias nos decía Susi que tenemos cuatro meses por lo menos esperando por todo esto que ahora todos nos podemos dar cuenta de por qué tardamos tanto para llegar hasta aquí de todo el trabajo que hay detrás y que se ha hecho que por primera vez va a hablar en sueco en un Zoom internacional nos traducía Mikey yo repito lo que Mikey dice que bueno que ha tenido dos minutos de hablar en sueco por primera vez en estos Zooms internacionales que hay una gran comunidad de Escandinavia que bueno también hay gente que está comerciantes interesados en aceptar Family Token como modo de pago por esa zona y que ahora sí nos decía Susi que ya casi tiene 51 años hoy ese cumpleaños de Susi cumplió 50 nos damos paso también a Soraya que nos dice que por fin now in English nos decía por qué tenemos que comprar todos el Family Token en esta preventa porque el Family Token es un token distinto a todos los demás el Family Token como ya hemos dicho muchas veces está en la red de Binance y es pegado al BUSD que es una moneda estable no nos afecta al mercado solo depende de nuestra comunidad y esto es un token que tiene estas características que son únicas en el mercado todos los tokens están ligados a otras criptomonedas que no son estables el nuestro solamente va ligado a una moneda estable así que depende de nosotros que pase con el precio de nuestro token el segundo motivo nos decía Neboya es el fee de penalización que todos ya conocen es ahora mismo un 30% en la Binance en Smart Chain va a ser un 40% cuando tengamos nuestra propia blockchain con lo que tenemos que solamente podemos vender hasta un 9,99% al día cada 24 horas si no queremos incurrir en esta fee de penalización esto elimina directamente de nuestro camino a todos los especuladores y los day traders porque no les va a interesar un token con estos tokenomics que nos decía Neboya que está muy orgulloso él de que cada persona cada trader o cada especialista en Forex con el que ha hablado y les ha hablado de nuestro token y les ha enseñado nuestros tokenomics todos dicen rotundamente que no les interesa y eso él les hace muy le hace muy orgulloso a Neboya porque estamos 100% seguros de que los especuladores no están interesados en nuestro proyecto la razón número 4 que nos daba Neboya es la utilidad que tiene nuestro token que es el digamos el token nativo de nuestro sistema nuestro programa de Crypto Family porque nos recuerda por 24 dólares podemos conseguir 162 dólares solamente al cabo de 90 días la razón número 5 que el Family Token como ya hemos hablado se ha estado haciendo aceptado y se hará cada vez más aceptado en todo el mundo como método de pago que ya tenemos nuestra firma en Senegal que ha sido nuestra primera apertura pero esperamos aperturar muchas firmas más en todo el mundo que las autoridades en Senegal ya han autorizado el proyecto que hemos hablado en algún zoom anterior del Family Town que va a ser un metaverso pero también va a ser una ciudad de cemento y en esa ciudad se va a aceptar y a mover absolutamente todo con Family Token le daba las gracias a Susy por ponernos en contacto con Paul de Texas que es el propietario de una plataforma donde se hacen sorteos para proyectos de caridad ¿vale? que es una una plataforma que funciona desde hace 18 años donde todos los meses se hacen sorteos para la caridad que le daba las gracias a Susy por eso que Family Token va a ser aceptado como forma de pago en esta plataforma esa plataforma tiene 50 millones de usuarios todos los meses con 150 millones de descargas en la aplicación y nuestro Family Token va a estar disponible para todas esas personas en esa aplicación como forma de pago simplemente imagínense que la gente vea Family Token y esto que es todos esos millones de personas van a querer saber que es este token que ahora podemos pagar con esto además de permitirnos a nosotros participar de esta fundación de este sorteo para la caridad que nos decía Neboya que esta persona con la que él ha hablado tiene su misma visión de ayudar y hacer mejor la vida alrededor del mundo para todas las personas mediante estas rifas que se destinan a la caridad que recoge 50 billones de dólares distribuye 50 billones de dólares cada año imagínense bueno nos decía Neboya que el precio del Family Token para el lanzamiento es 0,69 dólares ¿vale? este jueves el Family Token en cuanto lancemos nuestra plataforma espera que esté entre 1 y 3 dólares no dólares 0,69 centavos sí 0,69 centavos de dólar es el precio de preventa es el precio de pre lanzamiento ya una vez lanzado el jueves en cuanto estemos en la página el precio del Family Token que está estimado por todos los estudios que se ha hecho va a ser entre 1 y 3 dólares la página landing page que tenemos para esta preventa verán que está súper bonita tenemos hay un vídeo que hemos hecho de hecho bueno el vídeo este que está en la landing lo he preparado ya en español así que va a estar disponible también en español en nuestro canal de YouTube estoy preparando unos pequeños vídeos para promocionar esta preventa la voy a compartir en los canales no oficiales porque es un vídeo creo que no es oficial a no ser que me lo autorice pero bueno vamos a apoyarles a todos ustedes para que puedan compartir esta información de la manera más profesional posible tenemos la lotería vale que la lotería nosotros vamos a comprar paquetes en la landing entramos y compramos paquetes de 10 30 90 300 600 900 2000 y 4970 dólares vale entonces cada paquete incluye la cantidad de Family Token correspondiente cada paquete el precio del Family Token de cada paquete es siempre el mismo 0,69 dólares 69 centavos de dólar cada Family Token con cada paquete compramos la cantidad correspondiente que estamos pagando en dólares de Family Token y por cada dólar del paquete nos viene un ticket para la lotería vamos a tener tres loterías una mañana otra pasado y otra el jueves las primeras dos loterías el precio el premio es 100.000 dólares en Family Token 100.000 dólares mañana 100.000 dólares pasado mañana y la última lotería que es el jueves el día del lanzamiento es un millón de dólares en Family Token por cada por ejemplo un paquete de 10 dólares que ustedes compren reciben no me acuerdo cuánto era 14 Family Token y 10 tickets para la lotería vale el paquete de 30 pues X cantidad de Family Token que correspondan a 69 centavos más 30 tickets para la lotería nos decía Neboya bueno todos estos sorteos el jueves en cuanto lancemos la página se hace por airdrop la distribución de todos los tokens que ustedes compren ahora en la preventa que recuerden que el Family Token es un token de utilidad que vamos a recibir un montón de gente más con más y nuevos inversores que este precio de 0.69 que tenemos ahora va a ser de 1 o de 3 dólares en cuanto lancemos la plataforma y nos decía Neboya que dependiendo de cómo vaya esta preventa si va muy bien es posible que el precio del token igual llegue a los 10 dólares que es una que ya empezamos nosotros hace un día más o menos con esta preventa de forma controlada porque estábamos todavía la página de esta que van a ver la landing la hicimos en menos de 24 horas un trabajo titánico entonces hubieron algunos bugs y ahora ya está preparada para que entren todos y la estamos compartiendo ahora con todos ustedes que ya nos decía Neboya que con esta prueba que hemos hecho ha sido una demanda muy grande que aprovechemos ahora este momento porque nunca más vamos a poder comprar el family token a este precio que lo tenemos que compartir es importante quienes compren espero que todos puedan comprar aunque sea juntando entre todos un poquito un paquete de estos para poder tener la suerte a lo mejor de ganar ese premio pero también para hacernos con family token a un precio reducido tenemos que compartir esta información en nuestras redes sociales para poder reclamar el premio tenemos que haber compartido esta información entonces podemos compartir el enlace con un vídeo con un texto he comprado he participado en la preventa a lo mejor tú también puedes participar como querramos de ahí la creatividad de cada uno pero compartir esta información para llegar a la mayor cantidad posible de personas porque también creemos que estás ayudando a las personas a comprar el family token ahora que a lo mejor puedan ya ser miembros y aparte del family NFT que le vas a regalar tú puedan comprar un poquito más si se hacen ahora con la preventa bueno que vamos a tener celebridades y anuncios y un montón de cosas pasando con esta preventa que va a ser muy buena para todos nosotros thank you y un montón de cosas y un montón de cosas y un montón de cosas que va a ser